Hola a todos aficionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? El mercado subirá mucho y estas acciones pueden volar. Vamos con el informe semanal del día 31 de octubre de 2021. Vamos con el repaso de un nuevo informe semanal, el último informe de octubre, el repaso de la última semana del mes de octubre. Vamos a ver cómo encaramos estos dos últimos meses del año, noviembre, diciembre. Como venimos diciendo, los últimos meses suelen ser los mejores meses del año, estos últimos meses, sobre todo si tenemos ese llamado rally de navidad. Y bueno, tenemos aquí delante como siempre el índice del Nasdaq, el Nasdaq Composite, y tenemos unos nuevos máximos históricos esta semana del Nasdaq. Tenemos un mercado haciéndolo genial después de ese pullback que ya habíamos tenido en las anteriores semanas a la media de 40. Y todo parece estar perfectamente alineado para que estos últimos meses del año sean muy, muy buenos. ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo ese tipo de patrones que venimos comentando desde hace años, por eso siempre se va cumpliendo este tipo de situaciones. Vemos consolidaciones que van terminando en máximo histórico, vemos pullbacks, vemos soportes en medias que van terminando en máximo histórico. Vemos como esas medias que siempre comentamos, tan importantes como referencia, siguen funcionando y el mercado sigue, la rueda sigue girando siempre igual, ¿no? El mercado sigue comportándose siempre de la misma manera y fijaos un poco el alineamiento que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Estamos teniendo un mercado que lleva consolidando muchísimo tiempo, a diferencia de en otras consolidaciones, parece que hemos estado saliendo de una consolidación para entrar en otra, salir de esa nueva consolidación para entrar en otra misma. Y llevábamos sin tocar esta media de 40 semanas, la media que siempre comentamos que tiende a ser la de principal soporte institucional, la media que nos indica que si estamos por encima, estamos ante un mercado saludable. Si estamos por debajo, estamos ya viendo que quizás no hay soporte, no está entrando demanda, no se están viendo precios atractivos en un lugar que debería serlo y por lo tanto sería algo negativo. Y en este punto lo que estamos viendo es que después de haber mucho soporte en esa media, fijaos, llevábamos sin tocarla desde la bajada que tuvimos en 2020 por el COVID. Y una vez aparece ese soporte, el mercado va disparado a máximos históricos, fijaos como hemos tenido una recuperación prácticamente nube. Y después de mucho tiempo consolidando, teniendo consolidaciones de meses que retoman con una nueva base sobre base, una nueva consolidación. Y parece como que el mercado no ha llegado a tirar, no ha llegado a tirar, fijaos como si damos una vista al pasado, como comentaba, el mercado siempre tiende a moverse de la misma manera. Fijaos como lo normal suele ser que cuando el mercado pasa por periodos de consolidaciones, sí que retoma una tendencia mucho más clara. Fijaos como aquí salíamos de una consolidación, voy a dibujarlo mejor, salíamos, vaya, aquí lo tenemos, salíamos de una consolidación, retomábamos una buena tendencia, consolidábamos, consolidábamos, nueva tendencia, consolidábamos, nueva tendencia, consolidábamos y al final siempre se va siguiendo ese mismo tipo de patrones, ¿no? Consolidación un poquito más larga, venimos a hacer pullback a la media de 40 semanas y retomamos una tendencia muy fuerte y, bueno, me puedo pegar dibujando aquí tenemos esta bajada del COVID que una vez hace máximos y consolida un poquito, más de lo mismo, ¿no? Volvemos a máximos, consolidamos, volvemos a máximos. ¿Qué estamos viendo ahora? Que no se ha estado retomando esa tendencia de una manera tan fuerte, tampoco hemos llegado a tener o habíamos llegado a tener un pullback a esa media como si habíamos tenido en casos anteriores, fijaos como aquí venimos a tocar esa media de 40 semanas, fijaos como aquí venimos a tocar esa media de 40 semanas antes de tirar, aquí antes del rally fuerte, fijaos después de la consolidación larga, venimos a tocar la media de 40 semanas antes de empezar a tirar y justo eso es lo que hemos tenido ahora, ¿no? Hemos venido a ese pullback de la media de 40 semanas que quizás es lo que le faltaba al mercado, reencontrarse con esa media y rápidamente recuperación vertical para ver nuevos máximos históricos. Por lo tanto, ya digo, teniendo en cuenta esta situación, ya hemos tocado media, hemos reseteado gráfico y sobre todo encaramos los dos últimos meses del año que suelen ser, en teoría, los mejores meses del año. Al final ya sabemos que el dinero se hace en muy pocos meses al año, dos, tres veces se hace el dinero en el año y en esos últimos meses, normalmente los últimos y los primeros, noviembre, diciembre, enero, febrero, suelen ser los mejores meses y, ya digo, entramos en esto, en esta última recta final del año con un mercado al que parece que el viento le sopra muy a favor, ¿no? Por lo tanto, veremos si tenemos continuación de esta rotura. Me está gustando muchísimo el volumen de esta semana. Fijaos cómo hacía bastante tiempo que no teníamos un volumen tan elevado y estamos empezando a ver máximos históricos con un volumen muy alto que nos está indicando que está entrando mucha demanda en el mercado. Por lo tanto, ya digo, parece que se va alineando todo para que por fin podamos dejar esas fases de consolidación tras consolidación tras consolidación y podamos retomar una tendencia ya mucho más firme. Si vamos al gráfico del S&P, vemos como un poquito más de lo mismo. Ya nos estamos un poquito recuperando ya de ese pullback. Estamos en máximos históricos nuevamente. Un gráfico muy similar al del Nasdaq en el S&P. Incluso no llegamos a tocar la media. Apareció ese soporte bastante antes. Apareció esa demanda, esa compra. Al final, el valor no baja y sube porque sí. El valor va bajando, encuentra un punto de equilibrio porque aparece el comprador a frenar esa venta existente y una vez que toma el movimiento al alza es porque ese comprador está generando una demanda muy superior a la oferta. Es decir, está habiendo mucho interés en comprar, en este caso, lo que vendría a ser el índice, los valores que componen el índice del S&P. Por lo tanto, más de lo mismo. En el S&P sí que tenemos una tendencia ya muy bien marcada. Un poquito el Nasdaq es lo que faltaba por acompañar. Quizás comprensible teniendo en cuenta que el año pasado las tecnológicas habían subido muchísimo. Necesitaban quizás un poquito más de descanso. Retomar ese toque con la media. Consolidaciones un poquito más alargadas. Pero estamos viendo que ya ese punto puede haber llegado. Por lo tanto, muy buena pinta de los índices y veremos cómo encaramos estos dos últimos meses del año que, como digo, tienen muy, muy buena pinta. Si vamos también al índice del Russell 2000, un índice que tenemos como mucha referencia, siempre lo comentamos, el índice de las Small Cap, sobre todo muy importante para el sistema de visionarios clásico. Como sabrán, tenemos dos tipos de sistemas. El sistema clásico, que viene a ser en el que invertimos en empresas de pequeña capitalización, mediana capitalización. Suelen ser más rentables, al mismo tiempo algo más atiesgadas. Y luego tenemos el sistema visionario de largo plazo, que sí que se centra más en empresas más grandes, que quizás puedan ser algo más sólidas y no puedan dejar revalorizaciones tan grandes, pero sí que generan un pilar importante para la cartera. Y siempre es importante además tener el capital diversificado en valores diferentes. En el caso del Russell, fijaos cómo desde hace semanas estamos ya muy por encima de las dos medias. Llevábamos bastantes meses jugando tanto con la media de 40 como con la de 10 semanas. Y fijaos cómo al final no es magia, ¿no? La media aquí vuelve a ser soporte, sigue habiendo compra, compra, compra. Y eso solo nos indica que está siendo un punto interesante para el institucional, para el comprador, para quien está aguantando ese precio. Está viendo que en la media es un lugar interesante para comprar. Está siendo un lugar en el que me interesa acumular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quizás veo el valor barato, porque además se está indicando cierta acumulación previa en esta consolidación que estamos teniendo tras la subida anterior. Y al final se van alineando una serie de planetas que, como digo, lo más probable es que también de cara a estos últimos meses del año hagan que el Russell tire a máximos históricos. ¿Por qué? Porque ya estamos comprimiendo al máximo esta media con los máximos históricos. La media siempre que el precio esté por encima va a tender a subir, 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 porque no deja de ser otra cosa que una media del precio de las semanas anteriores. Por lo tanto, ya incluso, si no vemos gráfico diario, fijaos cómo estábamos teniendo ya un poquito alejándonos de esa media. Volvemos a intentar volver a ella, pero rápidamente aparece la compra. Por lo tanto, no me extrañaría nada que ya noviembre, diciembre, terminemos rompiendo máximos históricos. Y como digo, es muy importante, sobre todo para el sistema de visionarios clásicos, porque al final, teniendo esta referencia del índice de valores de pequeña capitalización y teniendo en cuenta que a nosotros lo que nos interesa son, en ese sistema, empresas de pequeña y mediana capitalización, pues obviamente nos estará dando la señal de que quizás empieza a ser el momento para ese tipo de empresas. Quizás está empezando a haber más apetito por activos no de riesgo, pero sí de mayor riesgo que valores algo más grande, de mayor capitalización. Y eso obviamente nos favorecerá muchísimo para este sistema. Por lo tanto, veremos si terminamos rompiendo esa resistencia al alza, porque ya digo, será muy importante y muy probablemente nos pueda dejar también una subida muy fuerte después de una consolidación tan bien definida, después de una subida además muy muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, ya digo, muy importante estos últimos meses del año de cara a tener en cuenta lo que pasa en los índices. Y bueno, cosas importantes a resaltar de esta semana. Hemos tenido resultados de Amazon, hemos tenido resultados de Apple, Amazon. Bueno, un poquito lo mismo, la tónica en cuanto a resultados de los anteriores. Ya lo comentaba en esta semana, que a ver en el directo, que a ver cómo presentaba Amazon, porque quizás no nos había dejado los inversores con buen sabor de boca del último trimestre, porque habían presentado bastante mal, habían bajado a Guidance. Amazon no es una empresa que acostumbra al inversor a presentar tan mal, ¿no? Sin embargo, bueno, si nos vamos a gráfico diario, fijaos que la reacción no ha llegado a ser del todo tan negativa. Aquí tenemos las flechitas que nos indican resultados empresariales de esta semana, resultados empresariales anteriores, del anterior trimestre. Y fijaos cómo en el anterior trimestre sí que tuvimos una reacción muy negativa. Abrimos directamente con un gap muy bajista. En cosa de dos días tuvimos una bajada de un 9%, mucho volumen acompañando. Y, sin embargo, lo que parece haber habido en estos últimos resultados en Amazon ha sido más bien incluso comprador apareciendo. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hemos tenido una bajada de un 2,15%. Sin embargo, Amazon abrió con un gap bastante más amplio, un 4%, cerca de un 4%, llegó a estar incluso bajando un 5%, pero rápidamente por debajo de la media apareció el comprador y cerró el día con una bajada de un 2,15%. Es decir, a lo largo del día sí que se fue recuperando el valor, sí que se fue acercando un poquito más a la zona alta. Y, al final, se comentaba, por ejemplo, el otro día en el chat de Visionario, comentaba un alumno que cómo era posible que si los anteriores resultados habían sido, bueno, comentaba que si habían sido buenos, que realmente fueron malos, cómo podía haber tenido esta reacción a Amazon con un gap tan grande y ahora con unos resultados tan malos, porque realmente los resultados de Amazon de este trimestre han sido malos, nuevamente. Han bajado guidance, han comentado también los temas de problemas de suministro y demás. También están con problemas con los trabajadores, están teniendo que subir salarios, escasez de trabajadores y demás, pero bueno, problemas a los que se tienen que enfrentar una empresa. Y, además, tanto en beneficio como en facturación han reflejado un dato inferior al que ellos mismos esperaban y ellos mismos habían bajado sus previsiones delante del trimestre, por lo tanto, han sido, ya digo, unos resultados muy malos. Sin embargo, al final, el mercado, como sabemos, trata siempre de descontar eventos. ¿Por qué tuvimos en su día una bajada tan fuerte? ¿Por qué esta vez no la tuvimos? Básicamente porque la anterior vez no se esperaban unos resultados malos. Realmente el inversor esperaba unos buenos resultados. Yo mismo lo comentaba antes de esos resultados. Amazon no es una empresa que acostumbra a sacar malos resultados. Por lo tanto, tú te acostumbras a que Amazon saque buenos resultados. ¿Qué es lo que hace eso? Que, fijaos, semanas anteriores, subidón que tuvimos de Amazon, desde la media hasta máximos históricos, estuvimos haciendo máximos, consolidando cerca de máximos y, obviamente, ahí se está descontando que pueda tener unos buenos resultados. Esos resultados no son buenos y hay sorpresas, tenemos una bajada muy fuerte. Sin embargo, este trimestre ya el inversor estaba, yo mismo lo reflejaba, ¿no? En este informe, perdón, en este pasado directo ya comentaba, a ver qué tal presenta Amazon porque el trimestre pasado dio un susto, ya no nos fiamos tanto, por lo tanto, ya cabe la posibilidad de que esos resultados aún no sean tan buenos y, finalmente, ha sido así, pero la reacción del mercado no ha llegado a ser tan mala, ¿no? No se esperaba, tampoco, que fueran a presentar unos resultados súper buenos. Así que, bueno, Amazon simplemente sigue consolidando, probablemente se quede consolidando un tiempo más. ¿Por qué? Porque no está dando motivo, de momento, al inversor para que aparezca una demanda increíble que lleve al valor a máximos históricos. Por lo tanto, simplemente, pues, a seguir observando cómo sigue moviéndose. Y Apple también ha presentado resultados esta semana, subida a un 0.75 esta semana. Tampoco fueron muy, muy buenos los resultados de Apple. De hecho, en facturación sacaron un dato inferior al esperado, facturaron 1,8 billones menos de lo esperado, si no recuerdo mal, que viene a ser como un 2% menos de lo que esperaban. Y más de lo mismo, ¿no? Tuvimos una bajada en tanto en after como en pre-market, abrimos con un pequeño gap y apareció el comprador a lo largo del día, fijaos, en este caso, la media de 50 días es la que está sirviendo como soporte. En el caso de Amazon está siendo la media de 40, por lo tanto, estamos viendo a un Apple mucho más sólida que Amazon ahora mismo. Hay mucho más interés en esta empresa. Así que, simplemente, ya digo, siguen un poquito su rumbo. No han cambiado mucho la cosa estos resultados empresariales. No ha sido catalizador aparente tanto a la alza como a la baja. Por lo tanto, simplemente siguen ahí en sus rangos estas empresas. ¿Qué más? Yendo ya a valores visionarios. Bueno, como saben, en la cartera a largo plazo, funcionando súper bien. Datadoc, esta semana, más 2,87. Sigue con una tendencia muy, muy fuerte, apoyándose en la media de 10 semanas. Suma y sigue. Ya le estamos haciendo más de un 40% de rentabilidad a esta empresa, si no me equivoco. ZS haciéndolo genial también. Esta semana, un 3,57%. Más de lo mismo, le estaremos haciendo un 40, por ahí, de rentabilidad. Ya digo, funcionando muy bien la cartera a largo plazo. ¿Por qué? Básicamente, por lo que comentaba al principio del vídeo. Son empresas mucho más grandes. No son empresas small cap, mid cap, sino que ya son empresas de gran capitalización. Y es un poquito donde ha estado entrando el dinero este año. Vemos como el Russell, que nos estaba indicando, lo que comentaba al principio del vídeo, está un poquito más paradito. Nos está indicando que no está entrando el dinero de momento. Está habiendo cierta acumulación, pero no tenemos una tendencia alcista en las empresas de pequeña, media capitalización. Y eso hace que el protagonismo lo tengan estas empresas un poquito más grandes, ¿no? En el caso de CE, otra de las empresas que tenemos en cartera de largo plazo, menos 3,3% esta semana. Pero sigue haciéndolo genial. También le hacemos bastante rentabilidad. Afirmo, otra de las empresas que tenemos en la cartera de largo plazo, más 4,7% esta semana. Recordad que esta fue la empresa que comenté como idea de inversión. Comentaba que veía que era una empresa que podía doblarse. Lo sigo pensando. De momento lo estamos haciendo cerca de un 10%, un poquito más de un 10%, un 12% de rentabilidad en visionarios. Y, ya digo, una empresa que realmente pueda hacerlo muy bien. Tiene unos fundamentales brillantes. 43 billions. Una empresa que creo que podría valer bastante más, pero principalmente por el sector. Están petándolo bastante. No paran de anunciar acuerdos, partnership con bastantes empresas. El de Amazon, el más grande, ¿no? Que, de hecho, fijaos el gap que provocó esa alianza que tuvieron con Amazon. Esta semana han anunciado también un partnership con American Airlines para que la gente cuando vaya a comprarse un billete de avión también pueda aplicar ese método de buy now, pay later. Que, básicamente, les va a permitir comprar un billete financiado por Afirm. Al final, como comentaba en el directo, no deja de ser la financiación de toda la vida. Sin embargo, un rebranding, ¿no? De esa financiación de toda la vida. Un cambio de nombre. Un nuevo marketing para que todo el mundo pueda seguir teniendo cierta accesibilidad. Y, al final, ya sabemos que a los americanos les encanta endeudarse. Les encanta el crédito. No tienen ningún... Allí quien no tiene una tarjeta de crédito no es nadie. Y, precisamente, por eso creo que esta empresa puede hacerlo tan, tan bien. Y, bueno, Netflix, otra de las empresas que tenemos en la cartera de largo plazo. Haciéndolo muy bien también. Más 3,8 esta semana. Fijaos, ya resaltábamos hace un par de semanas lo importante de esta empresa que era la fuerza relativa. Cuando todo el mercado cayó, cuando todo el mercado hizo el pullback, Netflix estaba haciendo un máximo histórico. Eso solo nos puede indicar que, ya lo decíamos en ese momento, hace un par de semanas. Si cuando el mercado cae, Netflix se mantiene o incluso sube, ¿qué pasará cuando el mercado suba? Pues, obviamente, Netflix será la primera en subir, será la que más suba, ¿no? Y, fijaos, como ya estamos semana a semana haciendo nuevos máximos históricos. Haciéndolo muy, muy bien. Y, bueno, todo esto han sido empresas de, por cierto, comentar que tenemos, antes de que se me olvide, una empresa bastante interesante que hemos encontrado. Hemos comentado por el foro de visionarios. Tenemos armada en visionarios desde esta semana para la cartera modelo. Y, ya digo, una empresa que creemos que lo pueda hacer muy, muy bien. Tiene mucho potencial. No la vamos a comentar en este informe semanal. Sin embargo, sí que voy a hacer un vídeo al respecto de esa empresa. Únicamente hablando de esa empresa. Y, simplemente, para sacar el vídeo, no sabemos cuándo lo subiremos, lunes, martes, miércoles, miércoles, dependerá de ustedes. Si este vídeo recibe mucho apoyo, muchos likes, comentarios, pues, como siempre, ¿no? Ya lo comentamos la anterior vez cuando subí un vídeo específico hablando, no recuerdo de qué era, pero comenté justo lo mismo, terminamos subiendo el vídeo. Y, ya digo, está en la mano de ustedes. Simplemente da like al vídeo, suscríbete, deja cualquier comentario. Y, pues, cuanto antes veamos esa reacción positiva, lunes, martes, miércoles, subiremos este vídeo que, ya digo, lo voy a dejar grabado hoy. Por lo tanto, depende de la reacción que tengamos en este vídeo, lo subiremos antes o después. Y, bueno, continúo valores de la cartera clásica. Esta semana hemos salido de UPS. Ya habíamos comentado hace un par de semanas que habíamos entrado. Lo había hecho, de hecho, muy, muy bien. Voy a poner el gráfico diario para ver un poquito mejor lo que ha pasado. Porque, bueno, era un valor que, como habíamos comentado, tenía un patrón de Hightight Flag, patrón muy potente, lo estaba haciendo muy, muy bien. La rotura fue muy buena, mucho volumen. Sin embargo, por un lado, dos cosas que han hecho fallar este valor. Por un lado, las noticias negativas que han ido saliendo alrededor de esta empresa. Y, por otro lado, la debilidad de la empresa ante estas noticias. Como siempre decimos, las noticias siempre tienen que quedar en ruido. Y si la empresa tiene cierta afinidad a ese tipo de noticias, se va moviendo en relación a esas noticias que van saliendo, quizás no está mostrando tanta fortaleza como debería, ¿no? En este caso, Upstart había roto muy, muy bien. Pero empezaron a hacerle downgrades. Recuerdo que por aquí, en unos días de bajada, hicieron un downgrade a 300 dólares. Es decir, le bajaron el precio objetivo y le dieron un precio objetivo de 300 dólares. Cuando el valor estaba cotizando 400 dólares. Y el otro día, nuevamente, le dieron un precio objetivo a 300 dólares. Casa de analistas importantes. Y, al final, ha terminado. Fijaos el volumen que hubo incluso ese día. Y, al final, el valor no ha tenido esa fuerza que queremos que muestre un valor. Incluso cuando tiene este ruido de lado, ¿no? Por lo tanto, hemos terminado saliendo de Upstart. ¿Creo que se va a piñar? ¿Que se va a ir para abajo? No. De hecho, creo que probablemente encuentre un buen soporte en esta media de 50 días. En semanal, la media de 10 semanas. Que no sé si le habrá tocado. Fijaos, acaba muy cerquita. Y, quizás, le tenga que consolidar un poquito más. Pero, ya no dejará ese movimiento tan vertical de Hightight Flag, probablemente, ¿no? Por lo tanto, simplemente hemos salido de Upstart. Otra empresa que esta semana ha estado coqueteando con la cartera de visionarios ha sido MQ. Marqueta. La comentaba en el pasado directo. Y, bueno, si vamos a gráfico diario. Fijaos cómo esta semana ha dejado un comportamiento muy loco. Lo estaba haciendo muy bien. Además, sector muy interesante. Muy similar a Firm. Esta empresa. Además, mucho más pequeñita. Y, bueno, de hecho, estaba teniendo una subida muy interesante. Mucho volumen acompañando. El día de la rotura máximo. Estaba teniendo un price action brutal. Mucho volumen. Haciéndolo muy bien. Entramos y, directamente, el mismo día empezó a darse la vuelta. Y no esperamos a que saltara el stop. El mismo día, decidimos salirnos del valor. No tuvo el comportamiento que buscábamos. Sí que lo tuvo en un principio. Mucha subida. Mucho volumen. Pero, fijaos dónde tiene el cierre, ¿no? Justo ahí, por debajo de máximos históricos. Devuelve el movimiento. Deja una vela muy fea. En el directo lo comentaba. Que si perdía los 34 dólares, estaría dejando una vela bastante fea. Y, finalmente, los perdió. Y se fue a los 33, 32 dólares. El cierre fue en 32, 36. Y, ya digo, decidimos salirnos. No esperamos a que salta el stop. Bien hecho. Pero, al final, los días siguientes hubo continuación a la baja. Mucha volatilidad. Por lo tanto, MQ. Paso fugaz por la cartera visionario. No llegó a tener buen comportamiento. No nos gustó a esa rotura. Y terminamos saliendo. Y, por último, dos valores que me están encantando. Por un lado, Hamef lo está haciendo genial. Valor que tenemos en la cartera visionario clásica también. Y, bueno, me está encantando. Ya digo, entramos hace un par de semanas. Si no me equivoco, entramos aquí o entramos la semana pasada. Y, esta semana, ha hecho una vela de no supply brutal. Menos 0,3%. Después de la semana pasada, haber tenido una subida de un 11%. La anterior de un 7,3% y la anterior de un 2,2%. Es decir, después de una subida prácticamente vertical, estamos teniendo una aceptación hiperseñida en la zona alta del gráfico. Sí es cierto que no hay poco volumen esta semana. Sin embargo, en los días de subida es donde ha habido bastante volumen y termina alterando esta vela. Pero, ya digo, el comportamiento es el de un nuevo supply en toda regla. De hecho, si nos vamos a un gráfico diario, fijaos cómo, desde que rompe estos 40 dólares, esta aceptación que tiene por los 40 dólares, tenemos una subida vertical, donde entramos los visionarios. Y, en lugar de haber una corrección bastante fuerte, más vertical, al igual que la subida, o quizás una consolidación en rangos más amplios, ¿no? Después de una subida tan fuerte, lo que tenemos es una especie de banderita muy ceñida que va ceñendo el precio los días de subida con mayor volumen que los días de bajada. Por lo tanto, muy buen comportamiento. Hay resultados en un par de semanas, si no me equivoco. Sí, dentro de esta semana que entra, no, la siguiente. Y, por lo tanto, ya digo, con la fuerza que tiene, si sobre todo acompaña un buen catalizador, podríamos ver cómo esta empresa empieza a tirar bastante, aunque ya está tirando bastante, pero podría seguir haciéndolo muy bien. Y, bueno, antes de comentar el otro valor que me encanta, que ya todos lo conocen, voy a comentar FRSH, Freshworks, que es otra empresa que tenemos en la cartera Visionarios clásica. Ahora, ya digo, ahora mismo en la cartera clásica solamente tenemos Hamef, que es la que acabamos de comentar, Hamef, y Freshworks, que es esta empresa que tenemos aquí. Appstart, salimos, y MQ, paso fugaz por la cartera. Cartera clásica. Y luego las de largo plazo, las que había comentado previamente. Y, bueno, esta empresa, IPOBase, que no habíamos comentado por YouTube, si la comentamos en Instagram el día en el que entramos. Por cierto, para quienes no nos sigan en Instagram, arroba visionario polsa, estamos empezando a subir mucho contenido bastante interesante. Y, bueno, al final, por YouTube no comentamos todas las empresas con alteración. Obviamente los visionarios son los que tienen acceso a la cartera modelo, a la cartera modelo de largo plazo, que están en el curso de largo plazo, y los que tienen ese privilegio de ver todos los valores armados, ¿no? Con sus entradas, sus stops y demás. Los visionarios de la comunidad. O sea, aquí en YouTube, pues vamos sacando alguna idea de esas que tenemos en la comunidad. Y esta era una de esas ideas que teníamos en la cartera modelo. Esta semana subida de un 7,10%, cerrando por encima de los máximos históricos, obviamente, donde tuvimos nuestra entrada. Y una empresa que capitaliza 14 billones. No podemos decir que es una empresa pequeña, pero es una empresa de mediana capitalización. Y que en estos últimos trimestres va acelerando muy bien, facturando 56% en el último trimestre. Y, bueno, un dato interesante que tenemos resultados en tres días. Estoy grabando el informe a día sábado. Por lo tanto, el martes tenemos resultados empresariales de esta empresa. Y habrá que estar pendiente de cómo lo va haciendo en estos primeros días de la semana. ¿Por qué? Porque, obviamente, siempre los resultados empresariales son una lotería. Y queremos tener cierto margen de beneficio para poder afrontar unos resultados empresariales. Es algo básico de gestión de riesgo. Y, por lo tanto, veremos qué tal lo hace el lunes, martes. Porque si no hay cierta continuación, quizás nos interesaría recoger el beneficio que sacasemos en el valor. Fijaos, por ejemplo, Upwork ha presentado esta semana resultados muy, muy buenos, superando previsiones. Y bajada de un 19,73% esta semana. Mucho volumen, se ha ido nuevamente abajo. Dejó de unos resultados brutales. Tuilio, sobre todo, un caso que me ha sorprendido bastante más. Bajada de un 18,66%. Un volumen bestial. Y los resultados fueron increíbles. De hecho, superaron previsiones en facturación. Superaron previsiones en beneficio. Aumentaron el Guidance para próximos trimestres. Y, aún así, menos 18,6% en esta semana. Por lo tanto, ya digo, los resultados pueden ser buenos. Los resultados pueden ser malos. Pero, al final, la reacción puede ser la que la propia oferta y demanda generen. Y no tiene por qué necesariamente uno de los resultados buenos materializarse en un rendimiento bueno, ¿no? Sino que realmente puede haber venta, puede haber recogida de beneficio y el valor terminar bajando mucho, ¿no? Y, por lo tanto, ya digo, muy pendientes de lo que haga Fresh esta semana. Y ZI, que es el siguiente valor que comentaba junto con Hamef, que me está gustando mucho. Ya lo he dicho varias veces que ZI me encanta. Y parece que puede estar a punto de romper porque resultados empresariales en dos días. Ya digo, estoy grabando el informe el sábado. Por lo tanto, el lunes, resultados empresariales de ZI que podrían ser el catalizador para dejar atrás esta consolidación tan buena. Este SML que ha estado dibujando. Tiene muy, muy buena pinta ZI. Ha estado, además, siniendo en esta zona alta en las últimas semanas. Por lo tanto, esos resultados empresariales de ser buenos, que seguramente puedan serlo. Ya digo, porque es una empresa que normalmente tiende a sacar resultados mejor que lo esperado. Al final, las empresas suelen seguir un poquito ciertos patrones, ciertas líneas. Ya lo he comentado varias veces. Incluso dentro de la estrategia de la directiva puede estar poner previsiones inferiores a lo que realmente creen para sacar siempre sorpresas en el mercado. Y de tener unos buenos resultados, de servir como un catalizador positivo, podríamos ver cómo ZI esta semana rompe a máximos históricos. Por lo tanto, estaremos muy pendientes a ZI. Ya digo, resultados el lunes y veremos qué tal lo hace. Y si sobre todo no te ha entrado a la cartera visionarios, porque es un valor muy interesante de cara a este cierre de año. Así que, nada, como comentaba antes, deja tu like, tu comentario, suscríbete. Si quieres que saquemos este vídeo de comento, una idea de inversión bastante interesante. No una idea cualquiera, sobre todo en el momento en el que estamos. En mi opinión, creo que puede tener muchísimo potencial. Y, dependiendo de la interacción que veamos, esos likes, esos me gustan, pues los subiremos. Esos likes, esos me gustan, me repito. Esos likes, esos comentarios, los subiremos lunes, martes, miércoles, uno de estos días de esta semana, porque lo dejaré grabado desde ya. Por lo tanto, eso es todo lo que quería comentar en el informe. No sé si me ha hecho muy largo, pero había un montón de cosas que comentar. Y, como siempre, espero que te haya gustado. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Y, por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias!